Saludos mi gente como estan? Espero que tengan un dia lleno de bendiciones y bueno por ahi se acerca el marcador de los robots Yandy Asi que quise presentarte la lista asi como las mejores recomendaciones tenemos aqui al señor golem aqui tenemos al stalker seguido por el strider que es este que tenemos aqui tambien el hellburner que es magnifico para modo exterminio aqui esta el inquisidor seguimos con el mercury el falcon lo viste al principio el pursuer y de los titanes pues aqui tienen al charanga que ustedes saben que es un titan extremadamente poderoso tiene tres anclajes al final Y tiene una habilidad que te añade daño adicional pero yo voy a utilizar a la bestia a mi favorito el kraken este titan es el papa de todos los titanes aqui te presento a mi seleccion empezando con el escorpion el temido escorpion tenemos aqui al kepri con las spears aqui tenemos al rabana con la pulsar arma magnifica aqui tenemos el opion el terror de los newton y por supuesto al lynx antes de que le den su nerfeo Y estuve jugando un par de partidas y bueno se complica un poco porque ya cuando estas en ligas altas de maestro y campeon ahi pues la mayoria de las personas utilizan la meta Aunque ahora con este marcador posiblemente puedas enfrentar algunos equipos que esten utilizando robots que sean yandy tambien Me diverti muchisimo utilizando de nuevo todos estos robots mira esto que susto paso el pobre marsh aparte de que viene nerfeo le pasa esto que semana que semana lleva el marsh Escogio estos robots porque son los que me permiten enfrentar la meta para mi es la mejor seleccion que puede si los tiene a todos Si no los tiene pues bueno pues ya viste cuales son las demas alternativas posiblemente se me haya escapado uno que otro pero bueno esa es la lista que consegui en el fandom Y aqui estuve mira es que este escorpion es maravilloso ya sea de asalto o usandolo de frente con las armas arpones que te dan ese escudo Que te ayuda a protegerte y el daño que hacen a través de los escudos de energia Aqui vi que ya habian muchos titanes asi que decidí sacar el kraken Por si te creías que el hecho de que no le vayan a subir a los 5 segundos el tiempo ese de la habilidad pues no amigos sigue siendo un titan extremadamente poderoso Extremadamente útil y bueno pues solamente tienes que tomar un poquito mas con calma la habilidad Yo te recomiendo que si lo vas a usar vive la sonica porque la bajada requiere una corta distancia muy corta para poder hacer el daño que verdaderamente te puede ayudar a enfrentar un titan Especialmente ahora con el newton por ahi y que tengas la nave siempre cargada intenta conseguir la torreta esta life saver que te da sigilo Y bueno esto fue un video corto tampoco llevo a subir todas las partidas que estuvimos haciendo pero para mi es la selección mas poderosa de lo que son los robots Yandy Yandy es la selección que te puede ayudar a dominar en el campo de batalla y mi recomendación es que si estas intentando armar el hangar que sea Yandy Estos son los robots que te diría yo mas poderosos y que todavía conservan un status no de T4 El Falcon pues no te lo recomiendo mucho a pesar de que si pues si tienes su piloto tienes la habilidad tradicionalista pues resulta ser bastante fuerte o resistente Pero solamente vas a tener un arma pesada para poder hacer daño y bueno esta destreza de la piloto pues te quita la habilidad de poder activar las dos armas que lleva el Falcon atrás Y bueno pues de nada sirve ser tan resistente si el daño que puedes hacer esta tan limitado Estos robots son extremadamente buenos y aunque no lo creas yo los sigo utilizando en muchas ocasiones me encanta experimentar con todo mi robot y los sigo utilizando En Liga de Campeones así que te recomiendo que si no los tienes intentes conseguirlo y si quieres pues prepáralos en el taller aunque tarda un poco Aunque verdaderamente te digo que lo mejor que puedes hacer es conseguir las llaves acumular esas llaves E intentar conseguir las ediciones especiales allá en el super cofre Estoy haciendo muchísimos cambios aquí en el canal voy a seguir subiendo videos como siempre he estado haciendo los directos Te invito a que te unes a nosotros especialmente los fines de semana hoy mismo la pasamos súper bien jugando con el ocho cochi Y bueno ahí te enteras de todo lo que está llegando Tienes la oportunidad de utilizar toda esa meta sin tener que gastar nada Y de paso la pasas bien con nosotros ahí entreteniéndonos Estoy trabajando en el video del peor enemigo que puede existir para un Newton El terror de los Newton, el Opion Y con unos truquitos por ahí que me explicaron y voy a ver que tal funcionan Si se me quedó algún robot fuera de la lista por favor te suplico que lo dejes aquí en los comentarios Eso le puede servir a cualquier otra persona que esté intentando ver de qué manera completa su hangar Yandy Para poder enfrentar los retos que representa este marcador De momento esto ha sido todo de mi parte Y nada espero que esta información te sirva Hasta mañana Bendiciones 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 Gracias por ver el video.